He soñado con tu cara de ángel, tus ojos como gemas, inventaban el color azul, mientras la infancia me tragaba en la felicidad. Nosotros estábamos adentro de un sueño y si hubiera sido el presidente, en vez de ser Onganín, presidente militar, si hubiera sido este piñón fijo, nos habría dado lo mismo, porque teníamos tanta fuerza y tantas ganas de parecernos a nuestros ídolos, los Beatles y a otros grupos, que básicamente los Beatles, que nuestra revolución iba por adentro. Nosotros queríamos cambiar al hombre, queríamos cambiarlo al hombre, no por otro, sino cambiarlo, cambiarlo de su manera de sentir, hacerlo más compasivo, más misericordioso, más auténtico, como decía Sartre, aquel que sabe que se va a morir es auténtico, aquel que sabe que se va a morir, no la gente que... Nosotros estábamos influenciados por esas ideas. Por supuesto que el cordobazo nos despertó a todos. ¿Qué pasó después? Bueno, nosotros teníamos ya el estreno de Perón Largo en la calle y la gente lo había aceptado para sorpresa nuestra, que había llegado a tal punto del fanatismo que uno llega a pensar, uy, no será mucho. El disco se vendía, se vendía. Nosotros trabajábamos, trabajábamos, recorríamos el país. Teníamos las particularidades de andar con... como estábamos haciendo películas, papeles, escritos por las compañías filmadoras de películas que decían que teníamos que dejarnos el pelo largo por la filmación, y que teníamos que dedicar las represalias de la policía de Andanía, pero bueno, es una anécdota soy, pero hoy no es una cosa buena que haya pasado eso. Claro. Pero hoy que tenemos libertad, sería bueno que también tuviésemos la misma pasión y las mismas ideas que hicieran. Hay canciones mías que me gustan más que otras, sin duda. No obstante, estoy hablando de lo... de la impronta de las primeras preguntas, desde el argentino, desde el hombre, desde el tipo que vio pasar todo lo que fue testigo de todo lo que estuviera en la tarde. Y que sería bueno que no nos olvidáramos, porque como decía el general Perón, acá nos salvamos todos juntos, no se salva nadie. Yo creo que mi pertenencia al rock nacional es dudosa, pero la acepto con mucho agradecimiento, con mucho honor, por supuesto. El rock nacional es enorme, tiene enormes autores, cualquiera de los que podamos lograr. ¿Y alguna vez tuvieron problemas con el gobierno en aquel tiempo? No, fuera de dormir en alguna comisaría. ¿Alguna vez sí? ¿Han llevado a dormir? Sí, de noche por medio, por el pelo largo. ¿Por el pelo largo? Ahí era la inspiración, entonces, en la comisaría. Seguramente, después la Juego de Guardia sí, fue perseguida por la dictadura Videla, siendo que no existía más, como tal. Fueron a buscarlo, gente no muy informada, gente de inteligencia no muy informada, fueron a buscarlo, al grupo, a la RCA, cuando hacía ya años, muchos, que no existían. A mí sí, después, yo ya estaba en España.